¿Eventos o acontecimientos han puesto en riesgo la existencia de la humanidad? Entonces parecería, ¿verdad?, como que Estados Unidos todavía mantiene su liderazgo. Sin embargo, Rusia tiene el número uno en el mundo en armas nucleares, que inició la cuenta regresiva de las profecías bíblicas. Ya el mundo está siendo sacudido, desarticulado. Y ante esta situación, ¿qué vamos a hacer los cristianos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Como lo pueden ver en pantalla, al lado de Don Jonás, en Dallas, está el doctor Armando Alduzin. De verdad que le agradecemos, doctor Alduzin, por acompañarnos el día de hoy con temas muy importantes, viviendo en los últimos tiempos. Creo que todos tenemos que hacer un análisis del contexto en el que vivimos. Pero estamos muy agradecidos, Jonás, de que el doctor Alduzin nos acompañe también el día de hoy. Pues sí, es un honor y un privilegio, Pastor, tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Yo le digo don y me regañan. Siempre tengo que hacer la corrección, ¿verdad?, doctor, pastor, amigo. Pero, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, Jonás, aquí sobreviviendo, como dice el tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? La forma en la que tenemos que reaccionar ante un mundo que está desmoronando a nuestro alrededor. Parecería como que ya comenzó a caer la lluvia y hay que correrle a meternos al arca. Es que uno, al ver lo que está sucediendo, ¿verdad?, como que, bueno, que la guerra, no sé. Entonces, ayer un avión ruso, dos aviones se pusieron a jugar ahí con un dron. No es un dron chiquitico eso de jugar, no, no. Es un avión manejado, piloteado desde algún lugar en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero allá en el Mar Negro, ¿verdad?, pues llegan los rusos y empiezan a jugar con él y a tirarle combustible encima y a pasarle cerquita y se lo trajeron abajo. No sé si por accidente o por provocación. Pero eso ayer, el viernes, la quiebra del banco, el SVB, Silicon Valley Bank, ¿verdad?, que quebró. Y dos otros bancos, el Signature y otro más que quebró. O sea, como que estamos ahora, como que es casi de diario las noticias. No noticias, ¿verdad?, que un carro se accidentó, que aquel se cayó del caballo. No, no, ya son cosas como que tienen implicaciones para muchísima gente. Así es. Y ante esta situación, ¿qué vamos a hacer los cristianos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Eso es muy importantísimo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y recordarle que hay un resumen ya, ya casi creo, ya lo van a subir ahí al WhatsApp de enlace para los que nos están viendo en la mañana, para los que están viendo en la tarde, pues ya está ahí, puede ir a la página, al WhatsApp de enlace, puede ir ahí a las opciones, a la sección de descargas y la primerita que le va a salir tiene que ver con viviendo en los últimos tiempos. Así es que usted lo puede descargar ahí y pues vamos a compartir con él. ¿Pero qué eventos, qué acontecimientos, don Armando, últimamente, fuera de lo que ha estado pasando, ¿verdad?, ¿qué eventos o acontecimientos han puesto en riesgo la existencia de la humanidad? Bueno, realmente tenemos varios eventos que nos muestran claramente que somos la primera generación en la historia. Número uno, en tener el suficiente armamento nuclear para poder autodestruirnos en un solo día. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se probó las primeras dos bombas atómicas, en el 52 la bomba de hidrógeno, pues ahora ya tenemos un equipo de armas y de cosas que han desarrollado los grandes especialistas, ¿verdad?, y las fábricas, como Rusia. Ahorita tal vez Estados Unidos mantiene su liderato económico, político, militar en el mundo. China, igual, con una economía más grande, todavía más fuerte, más sólida que la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 250 bases militares en el mundo entero. Entonces parecería, ¿verdad?, como que Estados Unidos todavía mantiene su liderazgo. Sin embargo, Rusia tiene el número uno en el mundo, Rusia tiene el número uno en el mundo en armas nucleares. Más que China y más que Estados Unidos. Simplemente acaban de sacar ya el Poseidón, un submarino que es indetectable, no se puede rastrear, que ya está en el Mar Atlántico, en el Mar Pacífico, apuntando a Estados Unidos. Y esto lo hace un arma peligrosísima, o sea que no necesita Rusia esperar que Estados Unidos dispare el primer cohete para que Rusia pueda, en menos de 30 segundos, destruir cuatro o cinco ciudades norteamericanas. Tenemos también el endiosamiento científico. Ya la humanidad ha llegado a un punto dentro de la genética, dentro de la biología, dentro de la medicina, para creer realmente, porque así lo creen los transhumanistas, sobre todo los que forman el Foro Económico Mundial, que hace poco tuvo su reunión en Davos, en Suiza, que ya puede mejorarse el ser humano y podemos ya transhumanizar al ser humano y llegar a un límite o a un nivel donde podemos mejorar la creación de Dios original. Estamos endiosados completamente. Esto ya es el colmo, ¿verdad? Porque pues es precisamente lo que el anticristo va a tratar de propagar, de que realmente somos dioses. En tercer lugar, tenemos la increíble corrupción y degradación sexual a la que hemos llegado. Tenemos en cuarto lugar la creciente tolerancia de maldad, ¿verdad? Que es precisamente cuando el ser humano acepta que es normal lo que es pecado. Es increíble el ser humano la insensibilidad a la que ha llegado. Y pues tenemos también una de las señales más grandes de todos los tiempos, que inició la cuenta regresiva de las profecías bíblicas, que es el regreso de Israel casi después de 1900 años, en 1948, a su tierra. Esta es la más grande señal de todos los tiempos, porque está marcando desde el 48 en adelante una nueva generación que no pasaría hasta que esta generación fuéramos testigos de todo lo que está aconteciendo. En 1967, la segunda señal, recupera a Israel la ciudad de Jerusalén, aunque parcialmente nos mostrándonos claramente que pues ya estas señales evidencian claramente que nos encontramos en la cuenta regresiva. El aumento de los gobiernos para limitar nuestras libertades individuales, que de qué forma tan arbitraria han avanzado y han avanzado los gobiernos para poder encajonarnos. Pero todo esto nos muestra que se va acercando, la pinza se va cerrando más y más y más y más. Y recordemos, en penúltimo lugar, el cuento famoso de la rana, que si agarras una olla en agua fría y la metes a la estufa y la comienzas a calentar y metes una rana, va a hervir el agua y la rana no va a saltar porque se adapta la temperatura de su sangre a la temperatura del agua. Se muere hervida la rana. Haz la prueba, oye, llegando a tu casa. Y así está el mundo, ¿verdad? Está hirviendo la temperatura. Estamos en un medio ambiente en el que ya la gente se está adaptando a que todo lo que está pasando es normal. Y pues, como dice la Biblia, vendrá como en los tiempos de Noé y no entendieron y se los llevará el diluvio a todos. Así que estamos en este tiempo tremendos, ¿verdad? Porque ya el mundo está siendo sacudido, desarticulado. La invasión de Rusia a Ucrania ha marcado otra fase, otra etapa en la que hemos entrado a tal vez a la tercera o cuarta etapa ya de la autodestrucción del mundo, donde ya ningún gobierno puede detener esto. Rusia, como lo dijimos desde el principio, no se va a salir de Ucrania porque Ucrania pertenece a la zona de Magog, junto al Mar Caspio, junto al Mar Negro, Ezequiel 38, que esto significa que Ucrania tiene que formar parte de esta invasión futura contra la nación de Israel, aliada con Turquía, con Irán, con India, con Libia, con Sudán, con Marruecos, con Etiopía y las naciones del norte de África. Así que todo esto nos da una evidencia muy clara y estamos solamente mencionando con los dedos de la mano estos eventos que han desarticulado, han cambiado el mundo completamente en los últimos cinco años. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete.